30 días es el plazo que tiene la barra de la defensa de Jean Alain para estudiar las acusaciones contra su cliente. Ahora, esa es la noticia. Vamos a pasar a la reflexión, pero les adelanto que voy a dejar para el final de este comentario el video en el cual Carlos Balcácer ya confirma que se trata de 6 millones de páginas, las 12.000 y tantas del expediente y las otras 5.988.000 y pico de páginas son básicamente 5 millones. 5 millones, vamos a ver, 988.000 y los 12.000 que completan los 6 millones. Esos millones son básicamente textos, documentos que son elementos a tomar en cuenta para cada acusación. Y sin embargo, en ese expediente de 12.500 páginas que se presupone sólido, está el gran fallo de Jenny Bernice y Wilson Camacho desde luego, lo que para muchos era la prueba contundente de una hazaña jurídica de algo simplemente histórico, radica su debilidad. Y voy a explicar de inmediato por qué a la audiencia de donde se cae el show y por cierto, a la gente que nos sigue en www.controlandoelegido.com con Eddie Olivo a la cabeza. Señores, 6 millones de páginas de un expediente que la barra de la defensa solicitó un año. Y para serles honestos, diría yo, poco tiempo solicitaron en verdad. Un expediente de 6 millones de páginas, yo diría que hay que tomarse mínimo 4 años para leerlo, en fin. Pero, ¿qué ocurre? Que en la medida que usted va argumentando una hipótesis, una tesis, usted cree que la está robusteciendo, usted cree que la está blindando. Sin embargo, en la medida que usted ensancha ese proceso, lo que está haciendo es crear la probabilidad, la posibilidad de un fallo, de un error. No se encamina a la certeza un argumento en la medida que se extiende, es al contrario. Se encamina al error posible, porque se aleja de las premisas que sustentaban el aparato lógico. Y en la medida que tú te alejas, corres el riesgo de crear una contradicción. Y un expediente de 12 mil y pico de páginas, más 6 millones de pruebas, documentos, datos, en fin. Son precisamente eso. Jenny Berenice y Wilson Camacho, es evidente, que querían hacer algo aplastante, contundente, que no hubiese duda de. Pero con un documento de 6 millones de páginas, lo que hicieron fue crear todo lo contrario. Sabrá Dios las tantas contradicciones que hay en esos 6 millones. Y no porque el asunto estuviese, digamos, necesariamente mal sustentado. Sino por el simple hecho de la abundancia. Ellos bien hubiesen podido recorrer el camino inverso. Un expediente más frugal, ¿no? Y al ser más frugal, menos margen a fallos. Y le voy a explicar cómo opera esto psicológicamente, señores. Un juez recibe este expediente, puede detectar al vuelo fallos, ¿no? Y si el expediente tiene, por ejemplo, digamos, 25 acusaciones bien sustentadas, pero el juez se encuentra 5, 6, 7, 10, que no lo son. De inmediato, señores, las 15 o 20 que están bien sustentadas pierden validez. Porque a partir de eso, el juez las va a juzgar desde la posición de la duda. Ese es un proceso psicológico, no jurídico, o no objetivamente jurídico. Eso lo va a hacer cualquier ser humano en todos los ámbitos. De hecho, esta reflexión no es jurídica. Esa reflexión es psicológica. A un juez le entregan 6 millones de páginas y uno sabe, un buen dominicano, ¿por dónde le entra el lago al coco en ese tema? Bueno, 6 millones de páginas. Es imposible que un documento de 6 millones de páginas no esté lleno de contradicciones, porque las mismas se dan a todos los niveles y en todos los ámbitos, porque forma parte de la naturaleza de cómo opera la lógica en el ser humano. ¿Podría entender? Esto no es un asunto mío. Es que eso es así y punto, porque forma parte de nuestra dialéctica cognitiva. Nos equivocamos, hay contradicciones, etc. Y 6 millones de páginas. Desde luego, no serán la excepción. Y cuando un juez encuentra eso, a menudo en ese expediente, cuando se tropieza con algo que sí está estrictamente, impecablemente bien sustentado, pierde validez, porque el juez va a dudar y se va a decir, bueno, ya yo encontré una contradicción aquí, ya yo encontré algo insostenible acá. Eso que de repente parece bien sustentado y no será algo en esa línea, el juez duda. Por eso es que digo que un expediente de tantas páginas, señores, yo quisiera saber, en la historia de la jurisprudencia, en sentido universal, si ha existido un caso en el cual se presente un expediente con 6 millones de páginas. Más que algo loable, a mí eso me parece ser pretencioso. ¿Era necesario que ellos llevaran 6 millones de páginas? Yo entiendo que no, que eso no era necesario. Ahí estuvo el fallo de Jenny Berenice y de Bolsón Camacho. Y ese es el tipo de cosas que con toda seguridad la procuradora Miriam Germán trató de evitar. Oigan bien, trató de evitar. Aún así, con su postura comedida, ella momentáneamente beneficiara a un elemento como Jean Alain que de cara a ella, con toda seguridad, no es un ser, digamos, grato a su presencia, por así decir. Ahí estuvo el fallo de Jenny Berenice, señores. Y digo esto porque el mes que viene, como van las cosas, el mes que viene, después que se cumplan esos 30 días, le van a variar o le podrían variar la medida de coerción a Jean Alain porque este señor ya tiene, digamos, más de 18 meses en prisión. Ahora, amén de que dije esto. Yo no sé si el ex procurador, todo lo que le ha pasado ahora, le ha servido de lección. Porque en los tiempos que él ocupó ese cargo, si hay algo que se ve como cierto desde lejos, es que era una persona muy arrogante. Yo no sé si este ejercicio, hasta cierto punto de poder, a él humanamente le ha hecho recapacitar, comprender, procesar, que eso que él hizo en su momento teniendo el poder en sus manos, aunque despachase como marioneta para un individuo que tenía el real poder llamado Danilo Medina, si todo esto a él le va a servir para comprender que no, que no fue humanamente bueno lo que él hizo. El público se ha empecinado en qué tono inicio. Ustedes vieron que en la primera audiencia el juez no se tocó la razón. Y ellos también, porque hasta contribuyeron con el plazo. La historia se reitera. Hay archivos que lucen vacíos. Le elevamos una instancia al juez para que tuviera el control de la situación. Y el archivo del PESCA abre, más que nosotros no abre. El de Jan Alain dio lo que nos facilitaba. Le señalamos las pruebas que no nos interesaban. Unas 30 pruebas. El reto lo queremos en físico. Porque estamos hablando, por un lado, de una apariencia de 12.000 páginas. Hay archivos que tienen 60.000 páginas. Estamos sumando unos 6 millones de páginas. Y tenemos el agravante de que no podemos presentar a Anahayo ni con 6 millones de páginas, ni con 100.000 páginas. Porque no nos lo permiten. Si él hubiese estado en su residencia y está en estado de agrega domiciliaria, la cosa hubiese variada. Y eso ha sido más mitigada la situación. Y esa es la que traemos aquí hoy. O sea, un aplazamiento es lo que se prevé. Y la exposición de plazo. Sí, pero es que nosotros necesitamos por lo menos un año. ¿Un año? Para leer 6 millones. Como lo necesitaría cualquier de ustedes.